Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición Hoy la gente va a hablar Hoy la gente va a hablar Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Y yo lo mejor Y que él te quiera mucho, mucho más que yo Te perdone cada traición Te perdone cada traición Cada traición tras traición Al como lo hice yo Si quieres pásame su número Y le marco pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número Y le marco pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo La forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Bueno, ¿qué onda, mi hijo? Oye, ¿te acuerdas de la muchacha a la que le llevaron flores allá para Tlaquepaque? Ándale ¿Crees que me lo puedes llevar a un ramo bonito? Sí, algo bonito Ok, ok Ya está, padre, gracias Al rato te miro Ok, bye ¿Qué onda, perdida? Soy tu ex Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe, no llores Y ya ves, perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp Y eso para mí es nuevo Me da pensar Que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda, perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido Qué onda, perdida Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama ¡Qué onda, perdida! Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido Que onda, perdida Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando tu cama Ah, 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 ah Vete, por favor, no me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete Por favor, no me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Y esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Ya no quiero verte Por favor Tan solo vete 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 Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete, hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete, ya no quiero ver y te por favor Tan solo vete Vete, vete, vete Vete, vete Apenas pero aquí estoy Llorando por este amor Que se fue para siempre Mi mundo se derrumbó Que triste me siento hoy Este adió Como duele Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón El dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste por su adiós Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío Dame fuerzas por favor Se me fue mi amor Se me fue mi amor Con el dos Hoy siento que mi amor Hoy siento que mi vida ya se derrumbó Aquí estoy a punto de morirme del dolor Aquí estoy solo y triste por su adiós Por favor Dios mío Dame fuerzas por favor Dios mío Dame fuerzas por favor Y esta va pa' la que anda diciendo que es mi ex ¡Jálese compa nitro! ¡Jálese compa nitro! Me bloqueaste pa' quemarme en Instagram No te culpo Yo lo entiendo Es parte del proceso Si yo fuera tú también Hiciera eso Pa' cabrón Olvidarse de este cabrón Y tú sabes que es cierto Fuiste tú la que no quiso mi amistad Porque siempre me negué a hacer más de eso Que me conoces en ropa Y tú sabes que es cierto Lo confieso Que quedaste traumada Con mis besos Ya no hay duda de eso Tú no eres mi ex Tú fuiste el error que me mantiene humilde El karma El karma Todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra De todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé 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 No fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje el baño A romper corazones Estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola Pa' dejártelo bien claro Pa' dejártelo bien claro Tú no eres mi ex Tú fuiste el error que me mantiene humilde El karma Todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra De todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé No fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje el baño A romper corazones A romper corazones Estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola Pa' dejártelo bien claro Para variar ando en estado inconveniente Y vine a verte Y vine a verte Y yo sé que está prohibido Que te bese Pero no que te ruegue Si me mandaste al infierno Unas mil veces Voy por otra Porque yo de tus desprecios No me lleno Mándame otra vez a la chingada Ya ves que me gusta Ya ves que me gusta Que me trates mal Con tal de ver tus ojitos Y esa cara tan bonita y emputada Todo te voy a aguantar Mándame otra vez a la chingada Porque ayer de plano Que no te escuche Mejor háblame bonito Porque con tanto coraje Y tanto grito Menos me vas a correr Sé que te cagan los borrachos Pero pa' tu mala suerte Aquí me vas a tener Mándame otra vez a la chingada Mándame otra vez a la chingada Ya ves que me gusta Que me trates mal Con tal de ver tus ojitos Y esa cara tan bonita y emputada Todo te voy a aguantar Mándame otra vez a la chingada Porque ayer de plano Que no te escuche Mejor háblame bonito Porque con tanto coraje Y tanto grito Menos me vas a correr Sé que te cagan los borrachos Pero pa' tu mala suerte Aquí me vas a tener La verdad No eras lo que pensaba Me equivoqué Me equivoqué Y el sentimiento me ganaba Te quería Nunca voy a negarlo Pero no por eso Te estaré aguantando Hoy me siento Mucho mejor que antes Tropecé contigo Pero me paré al instante La cerveza Fue mi mejor amiga Con los tragos Te olvidé a los pocos días Tú ya no te me antojas Tú ya no te me antojas Ni de espalda Ni de frente Ni sin ropa Y ya no llamas Mi atención No me provocas Tú ya eres poca cosa Tú ya no te me antojas Tú ya no te me antojas Ni tus caricias Ni tus besos en la boca Ahora soy libre Y eso es lo que te incomoda De lejos se nota Que me quieres Pero pa' tu mala suerte Tú ya no te me antojas Se acabó el corrido chiquitita Ni de una Ni de otra forma Tú ya no te me antojas Ni de espalda Ni de frente Ni sin ropa Ya no llamas Mi atención No me provocas Tú ya no te me antojas 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 Ni tus caricias Ni tus besos en la boca Ahora soy libre Y eso es lo que te incomoda De lejos se nota Que me quieres Pero pa' tu mala suerte Tú ya no te me antojas Tú ya no te me antojas Tú ya no te amas 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 Me bloqueaste pa' quemarme en Instagram No te culpo, yo lo entiendo, es parte del proceso Si yo fuera tú también hiciera eso Pa' cabrón olvidarse de este cabrón Y tú sabes que es cierto Fuiste tú la que no quiso mi amistad Porque siempre me negué a hacer más de eso Que me conoces en ropa, es cierto, lo confieso Que quedaste traumada con mis besos Ya no hay duda de eso Tú no eres mi ex Tú fuiste el error que me mantiene humilde El karma a todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo dejé mayugado A romper corazones, estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola Pa' dejártelo bien claro Pa' dejártelo bien claro Tú no eres mi ex Tú fuiste el error que me mantiene humilde Y el karma a todas las maldades que un día hice Tú no eres mi ex Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo dejé mayugado A romper corazones, estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola Pa' dejártelo bien claro Oh, 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 oh Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición, usé mi corazón Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacitos Te felicito, no le fallaste al que juró Que no eras buena, no hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar, me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito, hiciste llorar a quien te quería la buena Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgue si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición, usé mi corazón Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición, usé mi corazón Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacitos Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Hiciste llorar a quien te quería la buena Que yo lo mejor Que él te quiera mucho, mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición al como lo hice yo Si quieres pásame su número y le marco pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone, no quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número y le marco pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone, no quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Bueno, ¿qué onda, mijo? Oye, ¿te acuerdas de la muchacha a la que le llevaban flores de zapat laquepaque? Ándale ¿Crees que me puedes llevar un ramo bonito? Sí, algo bonito Ok, ok Ya está, gracias, al rato te miro Ok, bye ¿Qué onda, perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe, no llores Y ya ves, perdida Uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp Y eso para mí es nuevo Me da pensar Que podemos comenzar de nuevo Que onda, perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido Que onda, perdida Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama Que onda, perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido Que onda, perdida Que onda, perdida Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Así que alguien mejor Está ocupando tu cama Porque tú no me queremos Vete, por favor, no me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete Por favor, no me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Y esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel, tú tan infiel Qué diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Ya no quiero ver y te por favor Tan solo vete 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 Vete, hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete, hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete, ya no quiero ver y te por favor, tan solo vete Vete, vete, vete Dice y suena más o menos así mi viejo, cállese Vete 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 Se me fue mi amor, se fue y me partió mi corazón el dos Hoy siento que mi vida ya se terminó, aquí estoy solo y triste por su adiós Mi más grande amor, se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor, Dios mío dame fuerzas por favor Se me fue mi amor, se fue y me partió mi corazón el dos Hoy siento que mi vida ya se derrumbó, aquí estoy solo y triste por su adiós Mi más grande amor, se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor, Dios mío dame fuerzas por favor Dios mío dame fuerzas por favor Dios mío dame fuerzas por favor Y esta va pa' la que anda diciendo que es mi ex ¡Jálese compañitro! ¡Jálese compañitro! ¡Jálese compañitro! Me bloqueaste pa' quemarme en Instagram No te culpo, yo lo entiendo, es parte del proceso Si yo fuera tú también hiciera eso Pa' cabrón olvidarse de este cabrón Y tú sabes que es cierto Fuiste tú la que no quiso mi amistad Porque siempre me negué a hacer más de eso Que me conoces sin ropa, es cierto lo confieso Que quedaste traumada con mis besos Ya no hay duda de eso Tú no eres mi ex Tú fuiste el error que me mantiene humilde El karma a todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé no fuiste parte ni de mi ganado Bebé no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje el bañogado A romper corazones estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola Pa' dejártelo bien claro ¡Felizad! África Vete, un papá Vete, una barla ¡Felizad! 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 Tú no eres mi ex Tu fuiste el error que levanté en mi ley El karma a todas las maldades que un día hice Tu no eres ni la sombra de todas las que quise Tu no eres mi ex Bebé no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje me ha ayudado A romper corazones estoy mal acostumbrado Tu no eres mi ex, por eso escribí esta rona Pa' dejártelo bien claro Para variar ando en estado inconveniente Y vine a verte yo se que esta prohibido que te bese Pero no que te ruegue Si me mandaste al infierno unas mil veces voy por otra Porque yo de tus desprecios no me lleno Mándame otra vez a la chingada Ya ves que me gusta que me trates mal Con tal de ver tus ojos y esa cara tan bonita Y en putada todo te voy a aguantar Mándame otra vez a la chingada Porque ayer de plano que no te escuche Mejor háblame bonito Mejor háblame bonito Porque con tanto coraje y tanto grito Menos me vas a correr Sé que te cagan los borrachos Pero para tu mala suerte Aquí me vas a tener Mándame otra vez a la chingada 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 Ya ves que me gusta que me trates mal Con tal de ver tus ojitos y esa cara tan bonita y emputada Todo te voy a aguantar Mándame otra vez a la chingada Porque ayer de plano que no te escuche Mejor háblame bonito Porque con tanto coraje y tanto grito Menos me vas a correr Sé que te cagan los borrachos Pero pa' tu mala suerte aquí me vas a tener Dice y suena más o menos así mi viejo, cállese Vivo Apenas Pero aquí estoy Llorando por este amor Que se fue Para siempre Cierto Mi mundo se derrumbó Qué triste me siento Este adiós Cómo duele Se me fue Se me fue Mi amor Se fue Y me partió Mi corazón El dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Solo y triste Por su adiós Mi más grande amor Se fue Y me dejó Vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío dame fuerzas por favor Se me fue Mi amor Se fue Se me fue Y me partió Mi corazón Mi corazón El dos Hoy siento que mi vida ya se derrumbó Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Solo y triste Por su adiós Mi más grande amor Se fue Y me dejó Vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío dame fuerzas por favor Dios mío dame fuerzas por favor Dios mío dame fuerzas por favor Dios mío dame fuerzas por favor